Se me queda enterrado en el pasto y se me dobla un poco, pero espero en estos días poderme recuperar y pues estar a la disposición si el profe me va a utilizar y si no pues lo que nos toque a darle para adelante que es lo más importante es Comunicaciones, que Comunicaciones vuelva a ser protagonista. Venimos de un partido no muy fácil para nosotros, un partido complicado, te lo dije a vos, que para mí fue muy difícil perder un clásico de esa manera, pero bueno, ya le dimos vuelta a la página. Tuvimos dos triunfos muy importantes para nosotros en donde recuperamos confianza y tratando de la manera, como te repito, asimilando las ideas del profe lo más rápido posible para llegar óptimos a cada partido. ¿Por qué este reencuentro con la confianza de la definición es en qué se basa? ¿Porque no te da más libertad o porque te adaptas a la idea de lo que él persigue? No, no, solo simplemente como les dije recién, estoy jugando en mi posición, yo me siento cómodo, estoy feliz ahí, puedo jugar un poco más libre, estoy más fresco a la hora de poder atacar, entonces creo que esa es la facilidad y la comodidad que yo estoy sintiendo hoy. A pesar de que en este partido costó, tuvo que llegar el segundo tiempo para definir lo que se había gestado en el primer tiempo. No, solo simplemente el fútbol ya está muy actualizado, venga quien venga, todos los partidos son muy complicados. Nosotros no salimos con la mentalidad de menospreciar a nadie, sabemos que cada partido va a ser complicado, va a ser difícil y lo encaramos como tal. Obviamente ellos se pararon muy bien en el primer tiempo, pero sabíamos que si le metíamos más intensidad y los desgastábamos, pues ellos se iban a bajar y el cansancio les iba a entrar y por fortuna pues cayeron los goles rápidos en el segundo tiempo. ¿Qué era un objetivo sumar estos tres partidos pedados de local? Ya se lograron dos, viene ahora el bicampeón. Ese no es el objetivo nuestro, el objetivo nuestro es el título, nosotros vamos a apuntar por ello. Obviamente estos dos partidos nos suman en confianza, nos suman para poder acatar las órdenes del profe lo más rápido posible, como les repito, y pues esperando que podamos ir así, de triunfo en triunfo. Obviamente, como les digo, no es fácil ni va a ser fácil a lo que nosotros apuntamos que es el título, pero de a poco vamos a ir mejorando.